Dar solamente aquello que te sobra nunca fue compartir sino dar limón, mi amor Si no lo sabes tú, te lo digo yo Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti, después de ti no hay nada Nada que me curaste cuando estaba herido, si hoy me dejas de nuevo el corazón partido